Ya se vengan, señores, aquí está Lo Única Tropical para ti. Si es lo único de todo el Perú, para todos los amores preferidos, es un amor, es un amor ilegal, como yo. Si es lo único de todo el Perú, para los famosos. Si es lo único de todo el Perú, para los demás son los que nos conocemos. Y si te viene y quisiera agrazarte Me conformo solo con mirarte Y aunque muera una niña besarte Tengo que esperar Y hoy estoy junto a ti Y hoy dentro del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir Sentir tu calor y tus labios detienes No me importa ni la guerra se cree Yo te amo y no quiero perderte Y aunque tenga tu vida careble Yo te voy a amar Y aunque seas escondida Yo te amaré por todas las vidas Tuya serena que el mundo diga Que nuestro amor es un legal Y aunque seas escondida Yo te amaré por todas las vidas Tuya serena que el mundo diga Que nuestro amor es un amor ilegal Tener lo que viene hasta Que tu conociste Tu siento mucho de tu amor Pero lo que te amo Que tu conociste Yo te amo Yo te amo Y yo te揀 Tener lo que eres Esa situación es para los dos muy difíciles veces Pero es fácil vivir, ofertar nuestro amor y que todo el aceite Y por eso quiero agradecerte, por amar y traer a todos los que no es Conseguir este amor de la gente, no te entenderás Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Mucha sereia que el mundo diga que nuestro amor es legal Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Mucha sereia que el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Yo te amaré por toda la vida Mucha sereia que el mundo diga que nuestro amor es legal Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Mucha sereia que el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor prohibido ¿Dónde está la mujer y que alguna vez se ha tenido amor? Prohibido, levánteme la mano arriba ¿Dónde está la mujer y que alguna vez se ha tenido amor prohibido? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer?